Bueno, positiva como siempre al tener la presencia del directorio en terreno, digamos, está bueno porque aparte podemos plantear las dificultades que tenemos y bueno, cómo venimos trabajando. Puntualmente esta visita fue mucha más dirigida para la RAP, para la atención primaria, pero bueno, como es un trabajo en conjunto y estábamos hablando de ACE, es muy beneficioso para el hospital también. Ese trabajo en conjunto, policlínica, hospital, ¿cómo se puede fortalecer? Que es uno de los objetivos mencionados también. Sí, sí, en realidad ACE es una sola, el primer nivel debe trabajar en conjunto con el segundo y viceversa, de manera que el trabajo articulado entre las dos unidades ejecutoras, bueno, lleven al mejoramiento de los servicios y la atención de todos los usuarios. ¿Y lo que tiene que ver con el hospital? ¿Satisfacción con lo mencionado por Cipriana, digamos, de la situación que se encuentra hoy en el hospital departamental? Sí, nosotros hemos podido por suerte y con mucha fuerza y trabajo y colaboración de todos los funcionarios, implementar todo lo que fue nuestro plan de contingencia. Vamos siguiendo y cumpliendo las normativas del ministerio. Ahora empezamos otra etapa de una solicitud de ISOPAR a todos los ingresos, que esto también hay que ir trabajando a ver cómo lo vamos a hacer. Poder contar con un laboratorio muy cerca del hospital también es un logro y la autorización para poder llevar los resultados a ese laboratorio nos va a hacer con que los periodos de tiempo en que tengamos pacientes sospechosos se acorten mucho y eso implica menos equipos de protección, menos uso de material. Así que vamos trabajando muy bien. Lo que tiene que ver justamente con esta necesidad de contar con ese ISOPAR o ese resultado previo, digamos, en forma negativa, ¿eso dilata el tiempo de consulta en algún momento para que ellos deban hacer alguna especialidad fuera de Rivera? ¿Cómo lo van manejando? En realidad, para casi todos los estudios y coordinaciones e ingresos de pacientes fuera del departamento hay una exigencia, ya se está haciendo y hay exigencia de que los pacientes se presenten con PCR, o sea, con el estudio de PCR negativo. Eso ya lo venimos articulando. Incluso el cupo que hoy utilizamos de Tacuarembó para PCR se hacen justamente para ese tipo de pacientes.